El Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, y el Ministerio de Economía Familiar, MEFCA, inauguraron este lunes la campaña de promoción turística Julio Victorioso. También se festejarán 43 actividades a nivel nacional, conmemorando las gestas libertarias de nuestros héroes y mártires, en saludo al 36 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. El gobierno sandinista sostuvo este lunes un encuentro con las primeras brigadas de solidaridad provenientes de Europa, con quienes trabajará importantes programas sociales, culturales y políticos en restitución de los derechos de las familias nicaragüenses. Los brigadistas también se encuentran en el país para ser parte de la organización del tercer encuentro de la solidaridad europea con la Revolución Sandinista, la cual se celebrará el próximo 20 y 21 de julio en Managua. Como un triunfo del pueblo griego, calificó el sociólogo Orlando Núñez el referéndum celebrado en Grecia, en la que la población de manera abrumadora votó a favor del no, y con ello rechazaron las medidas de austeridad estructural que vienen promoviendo la Unión Europea y los mismos Estados Unidos para esa nación. ¿Qué significa el referéndum? O menos dicho, el rechazo que a través del referéndum del pueblo griego le hizo saber a la Unión Europea. Significa un apoyo político y moral para Cipras, para el primer ministro, para que pueda negociar en mejores condiciones los acuerdos de reestructuración de la deuda con la Unión Europea. Más del 60% de la población griega al votar por el no, está rechazando el llamado paquetazo estructural que significaría endeudamiento y una imposición de las políticas económicas de los países imperialistas. En el marco de la celebración del 36 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, pobladores de los barrios del Distrito 4 recibieron de manos del personal de la Intendencia de la Propiedad su título que los acredita como únicos dueños de sus viviendas. Fue una gran cosa porque yo tantos años pensando que no tenía a nadie ahora alegre, que ya tengo mi casita y mi terrenito que le agradezco al presidente. Se hizo realidad y le agradecemos primeramente a Dios y a Doña Rosario y a Don Daniel Ortega que tenemos ese título. Los barrios San José Oriental, Hilario Sánchez, San Luis, Oscar Turcios, entre otros, son los sitios donde a partir de hoy sus habitantes cuentan con la garantía de no ser desalojados de sus viviendas, las que han construido con mucho sacrificio y que ahora podrán heredar a sus hijos. Autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y Neter informaron sobre la ocurrencia de los eventos sísmicos, volcánicos y climáticos que afectaron al país en las últimas horas. Nicaragua estará siendo influenciada por presiones ligeramente altas. No obstante esto, el viento estará arrastrando también mucha nubosidad desde el mar Caribe, estará entrando a las regiones del Caribe y provocando las lluvias en estas zonas y un poco de humedad también hacia las zonas montañosas y las regiones de Chontales y Río San Juan, donde las lluvias las esperamos de ligeras, ligeras básicamente y en forma dispersa. Durante el fin de semana reportamos que en el mercado de Concepción se contabilizaron 48 explosiones de gases, no hay reportes de caída de cenizas y los niveles de gases emanados por este volcán no son peligrosos, son bastante bajos. Los sismos desde el viernes, en total tuvimos en este último fin de semana nueve sismos, el más fuerte ocurrió el 3 de julio, las 10 de la noche, tuvo una magnitud de 4.8 y una profundidad de 88 kilómetros, ocurrió debajo de Mazachapa, San Rafael del Sur y ese sismo fue sentido bastante fuerte en esta zona y también en Managua muchas personas lo sintieron. El especialista comentó que otros sismos con magnitudes entre 3 y 4 grados ocurrieron en el océano pacífico, estos son ocasionados por el choque de las placas Coco y Caribe. Una reducción en el tiempo de circulación vehicular en las principales vías es el resultado del Plan Nicaragua Mejor que ejecuta la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito. Está muy bien, más transitado, más fácilmente pues para el ciudadano que traficamos aquí. ¿Cuánto tiempo se hace en el norte? 25 minutos. Hay menos tiempo de espera y el circuito de la vía está un poco más, está mejor entonces. Sí, eficientemente están haciendo un mejor trabajo y espero que sigan adelante así con el programa que lleven. En el caso particular de la carretera norte, los tiempos han pasado de 40 o 50 minutos a apenas 20 minutos, lo cual para los conductores se materializa también en un ahorro de combustible. La Brigada de Motorizados Los Dantos se movilizó este lunes por el barrio 19 de julio en las inmediaciones del Mercado Oriental para desarrollar un plan de seguridad que garantice la tranquilidad de comerciantes y compradores. Producto de este operativo, la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes con presunta marihuana, posiblemente para consumo. Comerciantes de lácteos del mercado Iván Montenegro y comerciantes de verduras del mercado Mayoreo ahora cuentan con cuartos fríos que permiten disminuir las pérdidas económicas y garantizar a la población consumir un producto mucho más higiénico. El cuarto frío del mercado Iván Montenegro, que se encuentra en pruebas, tiene una capacidad para almacenar 9.000 toneladas en tres compartimientos. La inversión fue de 2 millones de dólares gracias al apoyo del gobierno de Taiwán. La inversión fue de 3 millones de dólares,